En días pasados ha circulado un video en el que, en diferentes medios de comunicación y principalmente en redes sociales, en donde se alerta a la población de que San Pedro de Tostal, una de San Pedro de Tostal, perteneciente a esta alcaldía, se vende un mole falso. Este video, pues no únicamente ha alertado a la población, sino que ha dañado la imagen de todo el pueblo. Ha dañado la industria del mole, ha dañado, por supuesto, la economía de las familias que dependen de este producto. Recordamos que en San Pedro de Tostal son aproximadamente 4 mil familias las que nos dedicamos a la producción de mole. En promedio al año estamos produciendo entre 20 y 25 mil toneladas de mole. Y pues, esto nos da la oportunidad de generar empleos para el desarrollo de nuestra comunidad. Aproximadamente unos 10 mil empleos se generan en San Pedro de Tostal. Esto obviamente, pues, ha desatado varias quejas, inconformidades por parte de productores de San Pedro, en donde, pues, ellos mismos señalan que sus clientes, pues, están preocupados porque les hacen comentarios como que sí, verdad, que en San Pedro de Tostal causa daño a la salud, que sí, incluso, que hasta podría pasar cáncer, lo cual, pues, es un asunto muy importante y dedicado para nuestra alcaldía. Decirle, señores, que en San Pedro de Tostal no hay moles falsos, hay moles para diferentes bolsillos. Y es responsabilidad del consumidor final que pueda adquirir el precio que ellos consideran en su compra. Si bien es cierto que hay comerciantes que intentan vender un producto que dices de tener ciertos ingredientes y al final no los tienes, sí los hay, pero son pocos. Y no es justo que por estos pocos comerciantes o productores paguen o paguen los tantos. Entonces, pues, mi llamado ahorita es solicitarle a la población primero, pues, que no compartan este tipo de dinero. Y solicitar a ustedes y solicitar a ustedes, alcalde, se pueda dar un seguimiento a este tema, llegar al fondo de esto si es que hay alguien detrás de este reportaje. La verdad es un reportaje, los que lo pudieron ver, es un reportaje muy tendencioso. Se fue recopilando varios, varios comentarios de diferentes productores, que estoy segura que si ellos al final supieran que era un reportaje para desprestigiar, hay molestas, pero retopando, pero hay que investigar y ver quién está detrás de todo esto, cuál es el objetivo principal, porque, pues, el daño fue muy, fue muy grande. Fijar también en la postura como alcalde, que creo que es sumamente importante que se pueda hacer esto y, pues, solicitarle lo más punto posible a una reunión con los productores de San Pedro de Tocantos para ver cómo podemos encontrar las soluciones de lo que es. Gracias, doctor. Conseller. Gracias nuevamente, presidente. Me voy a permitir quitarle un poquito al punto que se va a tratar que tiene que ver con San Pedro de Tocantos para reforzar lo que comenta la concejal Magalhães. Yo creo que este consejo debería tener un promocionamiento público en respaldo a los proyectores de MOLE de Milpa Alta, de San Pedro de Tocantos, porque, evidentemente, es una de las actividades fundamentales de la economía de nuestra demarcación y, en ese sentido, me parece que sí es importante que, como consejo, tengamos un promocionamiento público. En ocasiones, los poderes fácticos, televisión particularmente, pues hacen ese tipo de comerciales, de supuestas investigaciones, de manera tendenciosa, sin consultar que hay una industria importante en San Pedro de Tocantos que produce moles, que produce adobos, que produce una gran cantidad de productos y de los cuales dependen de los asuntos. Además, la derrama económica, producto del turismo, pues es importante. Muchas familias, no solamente de San Pedro de Tocantos, sino de Milpa Alta en general, pues dependen de esta actividad y que una televisora emita un programa, una cápsula, con señalamientos de esta naturaleza, pues evidentemente afecta a la economía. Yo creo que, como alcaldía, sí deberíamos tener su truco, se veía. Yo, lo hemos visto en días anteriores, en Xochimilco también, donde la misma comunidad salió a manifestarse contra de una cadena, una televisora que también tiene una cadena comercial de productos electrodomésticos, que han estado emitiendo mensajes en contra de la comunidad de Xochimilco. En ese sentido, yo creo que nuestra gente nos es crítica, no nos dejamos guiar por estos programas realizados, pero evidentemente tampoco nos podemos quedar callados. Yo llamaría a que, en efecto, la consejera Magali pudiera redactar un pronunciamiento y que el mismo consejo lo pueda firmar y hacerlo público. Gracias, consejera Magali. Vamos a hacer algunos comentarios que nos han venido planteando, principalmente. Igual, aquí estamos haciendo unos comentarios por algunos temas que han estado quitándose. En primera instancia, por el tema de la publicación de esta nota, hicimos ya un buen día de prensa de barrio y de localía. De hecho, ya solicitamos también el derecho de verificar, que es la persona que hace este reportaje de forma tendenciosa. Igualmente, al medio de comunicación que uno lo hace por vía digital, que es en 24 horas. De igual forma, estamos trabajando para reunirnos y teniendo contacto con la consejera Magali, con nuestros productores de San Pedro Atopan, para poder crear una estrategia en conjunto. Pero, representando lo que ha comentado la consejera Magali, bueno, pues, es una irresponsabilidad de algún comunicador que no tiene la mínima idea de cómo se hace un mole, o cómo se produce, o cómo realmente se lleva a cabo la vida productiva de nuestra comunidad de San Pedro Atopan, para emitir y hacer una aceleración de ese tipo, de trachar de que se venden moles falsos, ¿no? Entonces, realmente es una locura. No hay moles falsos, como decía la concejera Magali, hay calidad, y eso es en todo, es de los zapatos, es de la ropa, lo que tú quieras comprar siempre hay grandes calidades, para aprovechar en este tipo de sectores sociales. Pero, pero, fundamentalmente, vamos a hacer también, estamos generando una investigación histórica de lo que es el mole, para que podamos enseñarle a quienes no sepan de qué se trata el mole, pues, qué es en realidad el mole, y que hay una variedad impresionante de tipos de mole a nivel nacional, y que no tiene que ver con que tenga algún mole almendra o no, o sea, aunque tenga ciertos ingredientes que encarecen el mole, o como se ha comentado en el reportaje del piñón, o sea, el que tenga o no esa variación, no quiere decir que entonces tenga que tener ese calificativo. Así que, en ese sentido, la alcaldía se pone de lado a los productores de San Pedro, y vamos a compartir el boletín que hemos estado generando, y que se ha estado planteando en algunos medios de comunicación, y bueno, vamos a hacer una campaña muy intensiva para poder realizar esta parte, este es el movimiento, este es el movimiento.